Vivimos un montón de gente en edificios enormes y no nos conocemos los unos a los otros. No sabemos cuando un niño se pone malo o cuando hay emergencias o cuando hay necesidades y este modelo hace que esa comunicación sea mucho más sencilla y sea mucho más fácil apoyarnos unos a otros. Me llamo Emma Gascov y llegué a Entre Patios por amigos que me hablaron del proyecto. Creía que era una fórmula que por un lado me resolvía el problema de la vivienda y por otro lado era afín a lo que yo sentía o lo que yo veía un poco políticamente. Mi nombre es Iñaki Alonso y soy arquitecto y llevo prácticamente desde el principio en el proyecto con dos roles, uno de vecino y otro de arquitecto, que es muy difícil y siempre recomiendo que no se repitan. Arrancamos el proyecto hace mucho tiempo y durante la carrera yo me topé con muchos proyectos similares dentro del socialismo utópico de los años 60, 70 y estudiando diferentes movimientos en Europa. Resultó muy interesante encontrar experiencias sobre cómo vivir de otra manera. Soy Berta Iglesias, llevo desde que era jovencilla intentando generar otras maneras de vivir en la ciudad y en el planeta y por fin lo hemos conseguido. Creo que lo que nos distingue de otros proyectos comunitarios, que hay muchos afortunadamente, es el derecho de uso. Entre Patios es propiedad colectiva, las viviendas son de la cooperativa, no son de cada una de las personas que integramos el proyecto y para mí ese es el punto que lo distingue de cualquier otra iniciativa comunitaria porque supone romper con la propiedad privada en un tema tan delicado como la vivienda y garantiza que este pequeño capitalista que llevamos dentro no se pueda hacer con el proyecto y no pueda corromperlo a futuro. Soy Nati, soy vecina de Entre Patios y empezamos en este proyecto en el 2015. Nosotros tenemos un hijo con discapacidad intelectual que va a cumplir 40 años el mes que viene. Ellos también pueden aportar mucho a la sociedad, pero no tienen sitios donde poder hacerlo. Entre Patios nos aporta ese tema de que él puede colaborar. Él pasea a los perros, alguna vez ha paseado algún peque, está en las entrepateadas, en la parte del grupo de consumo él está siempre. Tenemos un día al mes que llamamos entrepateadas, que son días de trabajo colectivo para ir arreglando cosas que se hayan podido romper o cosas que haya que mejorar, etc. Cuidamos mucho que cada uno tenga sus espacios privados, pero construimos una serie de espacios comunes donde se puedan disfrutar una serie de aspectos esenciales en la vida cotidiana. Sacar las lavadoras que siempre están dentro de lo privado y ponerlas en común genera menos gasto. En vez de 17 lavadoras tienes 4 y luego genera un espacio donde te encuentras con un vecino o una vecina y puedes charlar, qué tal estás, por lo tanto ayuda a construir comunidad. Todas las casas tienen su cocina, pero si luego ponemos una cocina común, generas un espacio con una parte doméstica que la puedes pasar a lo común, donde haces cumpleaños, comida, cenas, igual con un espacio para niños. Entre patios yo creo que la ventaja que tiene es que hay una intencionalidad del cuidado y de compartir y del bien común, que en otras casas, aunque la estructura también lo permita, no hay esa intencionalidad. Entonces, se da con algunas vecinas, pero no con todos y con todas, como aquí. Luego hay un pilar medioambiental clave, hacer que los edificios gasten muy poca energía, que produzcan su propia energía, que incluso se construyan de madera, incorporando toda la estrategia de carbono para hacerlos 100% descarbonizados, como hemos hecho aquí. También en cuanto a crianza, una de las características es que experimentan mucha libertad desde pronto. Como todos consideramos que nuestra casa va más allá de nuestra puerta de la vivienda, en concreto, sino que se traslada también a los espacios comunes, y además nos conocemos todos y tenemos esa confianza, las criaturas desde muy pronto van yendo a casa de los demás, van utilizando los espacios, van haciéndose responsables también de los espacios. Si tú hablas de un proyecto comunitario, no tendría a lo mejor nada que ver con el derecho de uso, pero si hablas de una intencionalidad de la parte comunitaria, entonces ya sí que tiene que ver, porque el derecho de uso lo que permite es que eso no se rompa. A mí me hubiera gustado que se pudiera extender el modelo sin que hubiera tanta solvencia económica de partida. Aún así, no es un proyecto súper caro, está por debajo de los proyectos de vivienda de la zona, del entorno, y además siempre pienso que no lo estoy poniendo a mi uso personal, sino que estamos generando un edificio que las generaciones futuras, una vez que esté pagada la hipoteca, sí que podrán acceder a él desde rentas mucho más bajas que las que tenemos, los que estamos aquí viviendo. ¡Gracias!